En las últimas horas se aprobó una iniciativa que endurece las penas para los responsables de casos de mendicidad infantil. ¿De qué se trata? Le preguntamos a Luisa Velázquez. Buenos días. Maritza, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, se trata de una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y tiene que ver con el endurecimiento de las penas para aquellos que promuevan y sometan a menores de edad en prácticas de mendicidad. Los responsables podrían pagar penas hasta de 30 años. Aquellos que lo hagan y que utilicen drogas olucinógenas contra nuestros niños pagarán cárcel hasta por 30 años. Los padres de familia que lo faciliten perderán la patria potestad. Atentos a la conciliación y a la sanción presidencial que esperamos sea antes de finalizar este año.